Bueno familia, gracias a todos los que han hecho posible que estemos hoy en un nuevo estudio nuestro proyecto Richa sigue creciendo, cada día más bendiciones a todos, aquí tenemos a Pirulí, súper contentos todos, miren todo lo que ustedes mismos han creado con sus comentarios, con sus likes y proyecto Richa para arriba es que vamos vamos a invitar a la gente que se conecten a proyecto Richa en el canal de Youtube para seguir transmitiendo y seguir contestando todo su comentario así que no se lo pueden perder, estamos preparando el programa que viene la semana de esta hora así que sería bueno que la gente nos diera en el comentario de que piensan de como empezamos a como estamos ahora, que nos den sus opiniones, como se ve como se está moviendo la mulumba está bello, a mi me encanta a mi también cruza que no viene Guagua proyecto Richa arriba el lío para arriba para allá y lluvia bueno espera no, no, no seguimos esto es esto es caballero esto es salud en modo salud en modo agradecimiento así que gracias, gracias gracias a todas las personas a todas las personas que han contribuido con que sigamos creciendo de verdad estoy muy contento Pirulí vaya no le cabe un apiste en la garganta pero de verdad estamos 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 celebrando un triunfo grandísimo no voy a decir más H ni bendiciones porque para qué porque esto no va a ser raro esto va a seguir para toda la vida ¿no? pero esto está lindo esto está lindo a los H enemigos que se jodan no, que sigan haciendo brudería tú sabes dice que es mal se convierte en bien entonces nos fuimos nos fuimos nos vemos la próxima aventura H ¡Suscríbete al canal!